¡Nueva York! Donde los sueños son tan grandes como los corazones de las personas que viven allí. Y en la unión de la comunidad se sienten los ritmos. La historia se trata de Usnavi, el dueño de una tiendita que sueña con vivir en una isla. Por otra parte, Nina regresa de la universidad a confrontar a sus padres, dándonos cuenta que el verdadero hogar es la comunidad de los nuestros que nos rodean. No se pierdan en The Heights, el musical ganador del premio Tony de Lin Manuel Miranda. Fines de semana del 19 de abril al 5 de mayo.